Música 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 Ahí viene Música 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 Debo que ruchar? Hay gente en un lugar atrás? Música Música Buenisima Música 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 Que buena jugada Hola que tal chicos como están Hoy voy a jugar Free Fire Y hoy estaré jugando con una invitada especial Que se llama Kenkita Como estas, como estas, como te va, como te va Hola, hola, hola como están Chicos, soy Kenkita Estoy super bien Muy feliz por estar aquí Acompañándote, ok yo también Y la verdad pues eso aquí abajo en la descripción Les dejaré el canal de Kenka Para que se vayan a suscribir y que le den mucho Apoyo y likes a todos sus videos Y díganle que vienen de parte de Isaac Díaz Para que crezca poco a poco Porque la verdad te he visto sus videos Y la verdad me parece una muy buena Narradora De torneos, a ver eso explícalo tú Kenka que eres una como Narradora y eso Así que si quieren que les narre sus Sus torneos o sus versus Ya saben que me pueden encontrar O en mis redes sociales Si aquí abajo en la descripción Les dejaré su canal Como les dije Para ahí me imagino que tú tienes Todas tus redes sociales Para que vayan a A seguir En mi Instagram Ahí están los enlaces Ya, entonces dale Pues aquí abajo en la descripción Ya saben Está su canal Y todo Para que Vayan a seguirla Y que tienes que decir Antes de comenzar Con el video Kenka Y pues que gracias por el apoyo Y gracias por la invitación Gracias a ti por aceptar Y nada más pues Vamos con el video Si Pero antes les digo que Nosotros nos conocimos Por el torneo que vamos a hacer Que va a estar organizando El clan Inferno Que Tú vas a ser jugadora ¿Verdad? O vas a ser Si yo Soy invitada Así que pues como dice Kenka Que comience el video Chamu te recomiendo Una página En la que puedes ganar Más de 40.000 diamantes Semanales Lo único que tienes que hacer Es entrar a la página De Android Master Y leer el formulario Y descargar la aplicación Que te va a recomendar Así que bueno Chamu Pásate por esa página Para que te ganes Diamantes gratis Comencemos En el video Ahorita 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 En estos días ¿Qué torneos Han estado narrando? ¿Qué torneo? Solamente Narre Ahorita El último torneo Que narre Fue un torneo Que específicamente Estaba dirigido Para la gente De donde yo vivo O sea Ecuatoriana Donde yo se llamaba Ecuabatlet 593 Porque estaban Solamente puros clanes Ecuatorianos Tratando de ascender A la liga A la liga A la liga Que es la liga Donde ya están Los clanes más top Donde están los clanes Y es como Reagi El Assassin Sí No sé 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 Pero hay que escuche Arian Aria Aria ¿De dónde? Aria De la L Sí De la casita L A ver A ver A ver Eseoma Pero ese no es El que estaba Viva Ese estaba No, mira Abajo Abajo Y el viviente Está abajo Pero en el primer piso Ya subió Ay Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí arriba Se puso, mira ahí atrás A ver, salta y lo mata ¿No cargaba nada o qué? Ahí me están disparando y no sé de dónde No, ese era yo A ver Creía que se me está mejorando el pino Y eso es bueno Ahí, ahí sí Ya no fuimos primera sangre No, ya lo que fueron primera sangre Fueron ellos los que matamos ¿A dónde quieres ir ahora? ¿A dónde vamos? Vamos a Pig Yo siempre caigo en Pig O en Clock Tower O en Brasilia En Brasilia cuando toca Ah, cuando toca Purgatorio Siempre, 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 siempre Caigo en Cuarric Es un lugar donde no cae mucha gente Pero ese mapa A ver, a ver Uff, lo bajé Lo bajé Buena Yo vi uno que creo que estaba aquí En esta casa A ver Acá está, acá está En la casa del hueco Aquí lo vi Ay no, no mami ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya lo vi Acá está Acá está Aquí arriba Ay no, no mami Ay no, no mami Voy, voy, voy Jajaja Acá no Miren, ahí hay gente Ahí atrás Hay que subir a la casa Hay que subir Ay, se me fue Se me fue una patineta No No se lo matamos ahorita Pero hay uno Hay gente atrás Eso es lo que me preocupa A menos no sube Mira porque ya Mejor ya te hubiera tumbado A ver Uy, qué malo Ni un tiro en la cabeza No es de 74 Pero el otro está acá A ver Mira, va bajando Va bajando El diablo ya se Ya lo late No, pero él me ha quedado Aquí ha ido conmigo Mira, aquí Se fue Se fue Uy Necesito una mira por cuatro Ya es que hay un soprestizo Y es la Es la que No, no, no Ay no, acá me cayó un dúo Que no te rematen Que no te rematen Que no te rematen Que no te rematen Están los dos aquí adentro Y me mataron Buenísimo Un soprestizo Buenísimo Buenísimo Ay, loca No, por qué te remataron Eso no quiere eso Quiero por la espalda Ya me di cuenta Cuando me tumbaron Estaban atrás No, siempre sorprende Seguro estaban campeando Ahí Sí, seguro Estaban ahí Rito en la casita Bueno, ya sabemos Que están muertos Igual Bueno ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Eh! Gente arriba Gente arriba ¿Qué pasó? ¡Eh! 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 Puro rojo Ahí va, ahí va No, ni un tiro en la calle Se te robaron el otro Qué buen servicio te di A ver Se robaron el que habías tumbado, se te lo robaron, ahí está por el árbol Estoy rodeado, tengo un atrás y un adelante Ahí vienen Ahí va un corucioare, hay un corucioare Ahí entrai un 2,3 Buenísima Ay, loco Qué buena jugada Uy, todos les di en el sartén Písenlo hacia el frente, písenlo hacia el frente Lo van a revivir, lo van a revivir, queden acá, a ver Cuidado porque en el granero hay dos Que están campeando arriba Muártelo, muártelo Ay, no, arriba hay gente Arriba, hasta los de arriba todavía Creí que yo era los de arriba Mira Le iba a subir la mierda Quise levantarme y no pude A ver, vamos a subir los dos en cinco Cuatro, tres, dos, uno No, ya, listo, listo Corramos, corramos, corramos Ay, 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 chamo No, ven, ven, ven No Bien, bien No me estás curando Ah, no te estoy curando Creí que sí Yo dije, te estoy curando normal Relax A ver, mira, hay gente aquí Al frente, aquí abajo Creo que Mira, mira, aquí están Está tocado y él no sabe que yo estoy aquí Bueno, sí, ya, sí, ya sabe Y así la cara Se le trae la cruzada Mátenlo, mátenlo, mátenlo No Bien Arriba Ay, buen manga Ay ¿Dónde se fue? Mira, mira, está ahí, está ahí Bien Buena Buena esa, Keka Me tumbó el tipo Me asusté Es que, tú sabes Me puse nerviosa Pero, pero, pero ¿Lo reventaste? Yo juego en defecto Yo antes jugaba en defecto Pero cuando Me pasé a tabla, iPad No Ahora No No juego en defecto ya Puro preciso Placa, placa Con el intento jugar de defecto A unas leotinas y otras, ¿no? ¿Con los juegos de defecto? ¿Con el intento jugar de defecto? ¿O cuando intento jugar de defecto? ¿O cuando intento jugar preciso? Cuando intento jugar preciso Ay Vamos a clock tower, ¿verdad? Sí No, pero O sea, el preciso me di cuenta Que es puro práctica Practicar y practicar Y practicar Hasta que Pues ya Lo domine Mira, hay gente aquí arriba En el 75 En la antena Ah, sí Ya lo maté No, no Ay, ay, ay Me dejó a 20 de vida Se desmayó Se desmayó Literal No, es que Me dejó 20 de vida Yo dije Me va a matar Mira, ahí viene un dúo Llegamos Sí, ven un dúo A ver Llegamos corriendito Igual si llegamos a la casita Esta de aquí Nada más llegamos corriendito Uno Mira, mira Este dúo No, no No es el dúo Sakura Yo llevo agarrando Esta arma Que está aquí Al frente Y Yo les llevo Cagando a tiro Sí Si le alcanzas a ganar Hizo uno Ah, bueno Te la robé ¿Dónde está el otro? Se fue para arriba Míralo Tenía la 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 Por poco Nos mata Porque tenía Dos Tenía 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 hay gente atrás no pues acá tengo uno un poco y me tumba lo mataste un 150 en el arbolito No te va a matar, no te va a matar, ¿por qué? A ver... ¿En cuál árbol está? Unos dos No, no, no Uh, por, por, por qué tumba ¡Bien! ¡Bien! ¡Champ! Eso, eso Eso, eso Ahí sí, ahí sí Uff Los espaldeé como un ratón, pero igual valió la pena Creo que ya de pick no va a venir gente, porque igual ya... No creo que Mire gente aquí al frente ¡Bien! 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 Queda uno ¿Pero dónde estará metido? Está cambiando Acá está, acá está, acá está ¿Dónde, dónde? Está acá ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡Están afuera! ¡Están afuera! ¡Ahí viene! ¡No va a lanzar a granada! Acá se me quedó acá, se me quedó acá ¡No lo vienes para todo el muerto! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Bien! ¡Uy! No, 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 logré matar con eso Pero dale, digo Igual épica partida ¡Uff! Buena esa, que tira Me acarreaste Yo pensé en todo Pero nos hicimos nueve kills Creí que iba a subir el nivel Me troleó el juego ¡Epicos clips que sacamos! Bueno chicos Eso fue todo el video Si les gustó Dale like ¿Creen que a cuántos likes Para hacer otro video Juntos? ¿Qué? Mil likes No, quinientos Cincuenta ¿Quinientos cincuenta? Me pongo nerviosa No sé cuán A ver, ¿cuál es la meta tú? No, no, no Pero tú eres la invitada Tienes que decir la meta ¡Quinientos likes! ¡Quinientos likes! 500 likes para hacer otro video Juntos Pero esta vez En dúo con tres cuadras ¿Qué te parece? Sí, me parece La idea Así que por eso Si ven que voy para acá Para este lado Porque aquí está la compu Y aquí es donde estoy hablando Con ella por Discord Y aquí Ahí pueden escuchar Ahí como se satura el audio De ella ¿Por qué? Porque aquí está La computadora por el diablo Con ella en Discord Pues ya me entendieron Así que pues eso Como escucharon 500 likes Para hacer otro video juntos ¿Qué tienen que decir En Kenka Antes de terminar con el video? Pues nada Agradecida Y pues Les mando un besote Y los espero en mi canal Sí Aquí abajo en la descripción Está su canal Para que se vayan a suscribir A ver mucho apoyo Que ella sube videos Muy seguido Y la verdad Son muy buenos Y eso Nos vemos en otro video Adiós Nos vemos Chao